Siento que hoy no puedo más, te busco y solo encuentro un mar Necesito verte y hablar Sé que estás lejos de aquí, sonriendo sin reír, escribiendo algo para mí Una noche fui a buscar en tus brazos el lugar que hace años no supe encontrar Te he escuchado caminar, te siento pero tú no estás, mírate y mira ahora hacia atrás Has venido a despertar mi alegre y felicidad, tengo tantas cosas que contar Ven, vuélvete a dormir, vuelve a descubrir todo aquello junto a mí Que de dudas te serví, que de cosas me perdí, que de veces me has hecho reír Cuánto tiempo sin llorar, sin sentir, sin escuchar, sin tener algo de qué hablar Tú sentado frente a mí, miro y solo veo en ti, todo lo que queda por vivir Y en tus ojos sin querer, tantas ganas de querer, que solo quiero verlos otra vez Has venido a despertar mi alegre y felicidad, tengo tantas cosas que contar Ven, vuélvete a dormir, vuelve a descubrir todo aquello junto a mí He venido a despertar mi alegre y feliz He venido a despertar mi alegre y felicidad, tengo tantas cosas que contar Y ven, vuélvete a despertar mi alegre y feliz Y ven, vuélvete a dormir, vuelve a descubrir todo aquello junto a mí Ven, vuélvete a dormir, vuelve a descubrir todo aquello junto a mí ¿Vuélvete a dormir? LECELMAN ¡Vuélvete a dormir, se cuenta deil caso Gracias por ver el video.